Alfonso, seguimos por Asturias y seguimos en la base de los picos de Europa. Esta máquina yo creo que nos venía fenomenal para ir por allí, ¿no? Sí, sí, aquí trepamos perfectamente con la tracción X-Dry de BMW, un 4x4, 190 caballos, muy obediente y allá donde os propongáis, coronáis seguro. Con una máquina como esta, con un producto que sabemos que es recién sacado de fábrica prácticamente, no tenemos ningún problema. Nada, éxito seguro, a donde vayáis. Entonces, recomiéndanos qué tenemos que hacer en Asturias, aparte de disfrutar del paisaje. Pues quedaros lo más tiempo posible y después ahí tenéis los quesos más ricos, la gente más maja, el paisaje, el paisanaje y que nada, que volváis sin prisa, pero vais a disfrutar muchísimo. Tenemos buen maletero para traer unos cuantos quesos de gamoneo. Sí, sí. Vamos a ver el maletero y ahí vamos a traerlo repleto de productos de tu tía. Nos hemos venido al consejo de Cangas de Onís. Allá abajo tenemos a Cangas, tenemos la basílica de Covadonga, que se ve todo desde este alto, que es un mirador, que si vamos a Cangas y miramos hacia los picos, tenemos unas antenas y ahí es donde nos hemos venido a ver unas vistas magníficas. Vamos a visitar queserías, vamos a seguir con el gamoneo, vamos a visitar hostelería y vamos a disfrutar para que ustedes disfruten con nosotros. Bienvenidos a Asturias, paraíso natural. Estamos en el Hotel Apartamentos Peña Santa, justo en la plaza del Ayuntamiento de Venia de Onís. Entonces, vamos a entrar a conocer un establecimiento francamente interesante. Bueno, pues estamos con José Ángel. José Ángel es uno de los responsables de este establecimiento. Tenemos la zona del hotel, que luego tendremos ocasión de verla con tu hermana. Sí. Pero la persona que viene aquí al hotel, aparte de la dormida, ¿qué otros servicios le dais? ¿Tenemos desayunos? Nosotros aquí tenemos también la posibilidad de que la gente contrate el desayuno, que es un desayuno tipo buffet, es un buffet frío. También tienen posibilidad de contratar la media pensión o pensión completa. Eso depende de lo que venga buscando cada persona. Y bueno, esos son los servicios principales que ofrecemos. También tenemos la posibilidad de que la gente tenga conexión wifi de forma gratuita, tanto en las zonas comunes, ya sea en la terraza chillout como en la zona de cafetería o las habitaciones. Y bueno, el parking también del hotel, que es gratuito también. Que es súper importante. Es muy importante, sobre todo en temporadas altas, como meses de julio y agosto aquí en la zona, que hay mucha masificación y la verdad es que aparcar es complicado. Pues el tener un aparcamiento también de uso privado del hotel y que se pueda utilizar de forma gratuita, pues también consideramos que es un punto a favor bastante importante. Es un valor añadido que nos está dando el hotel. Manuel, aquí también esto es un punto de referencia, lo venimos comentando en estos programas, que nos va a dar un montón de posibilidades. Queremos playa, queremos monte, queremos agua, ríos. Aquí tenemos de todo a la mano. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que nosotros además estamos en un sitio, consideramos, por lo menos yo lo considero y también mi hermana privilegiado, estamos en el centro del oriente de Asturias. Nosotros intentamos siempre a las personas que vienen a nuestro hotel, pues intentar ofrecerles un servicio, un trato personalizado, ofrecerles un trato familiar, que se sientan, pues desde que entran por la puerta, que se sientan como si estuvieran en su casa. Y pues para favorecer esto, pues siempre cuando nos preguntan, pues qué pueden hacer por la zona o qué pueden visitar, pues siempre intentamos, pues explayarnos lo máximo posible y explicarles, pues darles el servicio de información turística, como si fueran una oficina de información turística, pues intentar explicarles dónde pueden ir, dónde, qué sitios son más recomendables, qué sitios no se pueden perder, aunque no sean del todo punto de interés turístico en Asturias, pero que si nosotros consideramos que es una zona que ellos no se pueden perder o que los clientes no se pueden perder, pues siempre les intentamos hacer hincapié en ello, en que vayan a esta zona para que, bueno, pues que se sientan, que tienen un trato, bueno, pues eso, privilegiado, ¿no? Que tienen información que a lo mejor otras personas a lo mejor no pueden tenerla o que no se enteran bien de dónde tienen que ir o de esos puntos que están un poco más escondidos, digamos, en la zona de Asturias. Bien, vamos a tener la oportunidad de descubrir Asturias con las indicaciones de esta familia, pero ahora vamos a tener la oportunidad de conocer un poquito habitaciones y los otros servicios del hotel. Perfecto, pues nada, pasamos ahora con Melanie, que es mi hermana y será la responsable de informaros de todo esto. Estupendo, vamos con ella. Pues aquí estamos ya con Melanie, que la hemos sacado de recepción, hoy te tocó recepción, ¿no? Sí. Bueno, Melanie, nos estaba comentando tu hermano un poquito los servicios que dais al cliente, pero tú nos tienes que comentar cuántas habitaciones dispone vuestro hotel. Bueno, pues nuestro hotel dispone de 22 habitaciones y dos apartamentos. De las 22 habitaciones, dentro de las 22 habitaciones tenemos varios tipos, están habitaciones dobles, habitaciones dobles con supletoria, que serían las que se venden como triples, y habitaciones familiares, que son para cuatro personas. Ah, bien. Y algunas que se componen de dos dobles comunicadas, que disponen cada una de su baño, que es muy cómodo para familias, porque, bueno, no tienen que esperar a lo típico de que se duchen los cuatro en el mismo baño. Y luego, ¿los apartamentos cómo son? Los apartamentos son... los dos tienen una distribución muy parecida, son habitaciones de un dormitorio con un sofá cama matrimonial, y están pensados básicamente para familias, familias que vienen con niños y quieren, pues eso, tener la cocina, el microondas, lo típico, lo básico para prepararse algo y no tener que depender completamente de restaurantes y demás. Ah, qué bueno. Vosotros estáis abiertos todo el año, pero tenéis un par de meses por ahí de descanso, ¿no?, para renovar, para actualizar... Exactamente. Normalmente cerramos en enero y luego, pues, abrimos un poco en función de... Depende de cómo nos caiga la Semana Santa, pero generalmente, de enero a marzo permanecemos cerrados, en marzo a lo mejor arrancamos a medio gas, abriendo fines de semana y demás, pero, bueno, depende eso, depende un poco de cómo caigan las temporadas, pero enero y febrero generalmente estamos cerrados todo el mes. Aprovechamos para descansar y aprovechamos también para ir renovando... Claro. ...renovando las zonas comunes, renovando habitaciones, pintando, pues, bueno, esas cosas que no se pueden hacer a puerta abierta. Sobre todo lo que intentamos vender y lo que intentamos defender en el hotel es eso, la tranquilidad, que la gente pueda venir a descansar, que es un hotel familiar y un hotel de descanso, y que la gente que se va por el día a hacer una ruta y quiere madrugar y dormir y descansar, que lo pueda hacer, porque al final estamos en una zona rural y la mayor parte de la gente que viene busca justamente la tranquilidad. Sí, señor. Bueno, pues, esta es una muy buena opción en la que podemos venir aquí, tenemos todos los servicios que podamos buscar cuando salimos de ocio, pero una tranquilidad importante. Buenas instalaciones, modernas, yo creo que tenemos todo para disfrutar, solamente hace falta que vengan ustedes aquí... Exactamente. Y aprovechen que aquí se lo dan todo hecho. Bueno, pues, hemos subido desde el pueblo de Onao, que está ahí, a la quesería de Donao. Es una quesería que pertenece a la de O Gamoneo, y queremos que nos expliquen un poquito todo el proceso de cómo se fabrica este queso tan especial. Tanta fama tiene, y queremos comprobarlo, por supuesto. Y queremos probarlo, y a ello vamos. Estamos en la quesería de Donao, y estamos con José Manuel. José Manuel, que hoy te toca estar al frente, porque Belén no está en este momento dispuesta. No está en condiciones, sí. Bueno, este hombre es uno de los 20 queseros que existen dentro de la Deo. Exactamente. Dentro de la Deo Gamoneo, y dentro de la Deo Gamoneo, que hacéis un queso, que nos tienes que ir contando un poquito esas cosas tan especiales que estáis haciendo. El otro día hemos estado hablando con Isabel, ahí en la sede de la Deo, pero siempre hemos querido tener a un profesional hablando de su producto, que es como se llama el queso. Estamos comentando, antes de empezar, que tanto Belén como él siempre han visto en su casa hacer el queso. Es la tradición de esta zona, ¿no? La tradición de esta zona, todo. Yo creo que todos los vecinos de la zona, más o menos, a pequeña escala, claro, para consumo propio, todos, ahora ya no tanto, hay menos ganaderías, pero hace 30, 40, 50 años, todas las casas teníamos queso. Lo que pasa es que ahora hay que amoldarse a los tiempos y es un recurso que antes era un complemento de alimentación. Es un recurso que se puede llegar a vivir de él. Aquí el ganado que vosotros trabajáis es la vaca, la oveja y la cabra. Por ese orden, es excelente. Con lo cual hacéis quesos de una leche, de dos o de tres leches. La mayor parte del tiempo, de tres. De tres leches. ¿Qué diferencia hay entre un queso de leche de vaca solo o un queso con dos o tres leches? De las tres leches. Bueno, pues digamos que ahí ya los entendidos es donde les sacan los gustos y los matices. Sí, los matices, exactamente. Pero sí, sí hay un poco de diferencia. Bueno, de hecho está que cuando vas a un mercado y pones esto es de vaca y esto es de vaca y esto es de las tres. Y la gente se tira de las tres sin entender. Explícanos un poquito cómo hemos llegado desde el animal. Desde la vaca hasta esto. Hasta el paquete. Hasta el paquete, sí. Es decir, primero la leche ordeñada la calentáis. Sí, pues sí, exactamente. Nosotros aquí normalmente hacemos de dos ordeños. Si hay un poquitín de poca cantidad, hacemos de cuatro. Después del ordeño se conserva a cuatro grados, se pasa a la cuba donde se sube veinticinco como máximo. Entonces ahí lleva precisamente dos horas o más o menos se coge temperatura. Ahí se mira la acidez, muy importante, que antes no se miraba acidez, muy importante la acidez y temperatura. Se añade el cuajo, muy poco cuajo. Y después se deja cuajar dos horas. Entonces ahí le vas haciendo cortes, lo vas cortando, dejas un ratín, cortas. Lleva mucho trabajo. Pues se va deshacerando la cuajada y cuando ya está bien seca y con su acidez correspondiente que tenemos, esa cuajada la rompemos como la damos desmenuzando hasta que queda prácticamente como si fuera arroz. Lo más desmenuzado posible. Lo más granito pequeño. Lo más granito pequeño. Y lo introducimos en los moldes. Sin presa, según vas rompiendo vas mentiendo. Vaya que cae sin presa y sin nada. Y después a los quince minutos una vuelta, a la media hora otra, a la hora otra. Y alargando un poco el queso. Hasta que llega el momento que dice, pum, hasta aquí hemos llegado. Y después a la mañana siguiente o por la tarde, depende de cómo baje también la acidez, que es muy muy importante para nosotros, es donde se añade la sal. A las doce horas otra vez, y a las veinticuatro o treinta y seis horas se desmolda y se echa por los años. Y después lo metemos en el ahumadero, que ahumamos con leña de roble, manzano, avellano. Y entonces, pues nada, ahí está. Mínimo siete días, me habías dicho. Bueno, hay gente, nosotros tenemos, depende de los tamaños, entre quince, veinte, veinticinco días. Sí, pero bueno, que siempre decimos que mínimo, mínimo y imprescindible. Claro, claro, depende de la intensidad de humo que sepa. Si metes mucho humo durante muchos días, entonces cuando, aunque la cueva come humo, come, es lo que caracteriza la corteza, va a tener, si tú lo agarras y lo ahumas muy fuerte, entonces no se lo va a comer toda la cueva. Entonces va a tener un gusto un poco fuerte. Entonces, claro, hay que ir suavemente. Un poquito a poco. Un poquito a poco. Muy bien, es una pasada. Tenemos ahí impresionante. Una cueva magnífica. Además son unas condiciones buenas porque tiene la temperatura constante en nueve, diez grados. Constantemente, invierno, verano. Allí, ¿cuánto tiempo se mantiene el queso en la cueva? Como es un queso elaborado con leche cruda, sanidad te exige mínimo un mes. Y entre el deshuerado y el ahumado pasa uno, y el consejo regulador te exige un mes en cueva de mínimo, ya tenemos los dos meses. Los dos meses sin prescindibles. Pero, para sacar un buen queso, tres, cuatro, cinco meses. Oye, ¿qué presentaciones comercialicéis vosotros? Generalmente, estos que estamos viendo, que son de entre siete y ocho kilos. Sí. Este anda sobre los cinco kilos, otro de tres que no lo tenemos aquí. Y después se vende al corte también, por ejemplo, en ferias y mercados, porque estamos dentro de la asociación y entonces hay ferias y ahí vendemos al corte. Estupendo. Pues, José Manuel, muchas gracias por todo. Da un abrazo a Belén. Su grande. Señores, aquí tenemos un buen queso para poder disfrutarlo, como lo vamos a disfrutar ahora mismo, que lo vamos a machacar. A ganar. Estamos en la calle Lucas de Tui, número siete. Eso es Gran Vía de San Marcos. Y esto es La Santina. ¿Y por qué venimos aquí? Muy sencillo. Pues, porque hace un momento, José Manuel, de Quesos Donao, de Quesos Donao, nos dice que hay un punto de venta de sus quesos en León y decimos, pues, vamos a conocerlo. Vamos a conocer a Fernando, que es el que está al frente de esto y que nos cuente qué es lo que vende aquí. Aquí tenemos a Fernando. Fernando, muy buenos días. Me voy a ponerme pastelado. Sí, hombre, buenos días. Esto, les estaba diciendo a los espectadores que José Manuel, el marido de Belén, que lleva el tema de... De origen de Gamoneo. Exacto. Ella es la presidenta, Belén, la presidenta de la DEO, queso de Gamoneo. Sí, Gamoneo del Valle. Sí, señor. Bueno, pues, nos ha dicho, hay un punto de referencia en León para el queso, que es La Santina. Pues, a La Santina estamos. Oye, pero veo que Gamoneo, ahí está uno de los quesos que él nos presentó, que son de un tamaño grande. Sí, es un Gamoneo de 8 kilos y medio, lo suelo pedir con ese peso, porque suelen salir mucho mejor que los otros. Dicen que cuanto más grande el queso, mejor. Muy bien. Pero, aparte de eso, tú tienes aquí prácticamente todos los quesos que hay en Asturias. Casi, casi. Sí, sí. Tenemos los cinco denominación de origen, que es el Gamoneo del Valle, el del puerto, que ahora mismo no queda, el Cabrales, tenemos a Fuegalpitu, Rojo y Blanco y el Casín. Fernando, yo le he preguntado antes, ¿tú eres asturiano? Y dice, no, yo soy medio asturiano. ¿Por qué? Porque la mujer es asturiana y tira, ¿no? Sí, eso sí, la tierra tira, sí. Claro. Bueno, pues, tú me comentabas que a esto nunca te habías dedicado. Tú siempre has sido comercial, pero llega el momento que dices, oye, ¿por qué no? Aquí no hay nada, nada de Asturias. Nosotros es nuestra tierra hermana. Nos gusta tanto Asturias y los productos. Estamos tan cerca que me parecía imposible que no hubiese ninguna tienda dedicada exclusivamente a producto asturiano. Con lo que tira, tira mucho la gente para allá. Bueno, pues, nosotros vamos a Asturias a disfrutar de la tierra, pero si no podemos ir, podemos venir aquí, que estamos en el centro de León, a disfrutar de cualquier producto de Asturias que tú tienes. Porque, haznos un repaso de todo lo que tú tienes aquí. Bueno, empezamos con las legumbres. Tenemos la fave blanca de grau, de primera, la verdina de primera. Tenemos también la fave fresca, la fave congelada, que no necesita remojo, tiene menos tiempo de cocción. ¡Qué bueno! Se echa en la olla como los guisantes y te ahorra bastante trabajo. Pues tienes aquí la fave seca y aquí la fresca. Sí, señor. A esta hay que ponerla en remojo. Claro. Entonces, toda la noche el remojo crece, pero ya no absorbe más. Esta, sin embargo, al ser recolectada y directamente congelada, todavía tiene que crecer. ¡Ah! Entonces te absorbe mucho más los sabores. Esta no necesita ponerse a remojo. No, ni remojo. Se echa como los guisantes, directamente sin descongelar. Pones el compango y... Lo echa directamente sin descongelar y menos tiempo de cocción, una hora, hora y cuarto. Después, el tema de sidras, llevamos la representación aquí en León de la sidrería del Llagar de Castañón. Tenemos el sis frisante, que es una sidra blanca con una aguja muy fina y afrutada. Y el bermú de sidra. Oye, y otra cosa súper importante. Se han puesto de moda los cachopos. Hablábamos el otro día allí con algunos restaurantes que el cachopo siempre ha estado existiendo en Asturias, pero que ahora está muy de moda. Y tú tienes cachopos aquí. Sí, sí, yo los elaboro aquí con ternera asturiana, con quesos asturianos y cecina y jamón de león. Sí, señor. Hay que meter la tierra en algún sitio. Y ahí está. Bueno, y tenemos los cachopos, tenemos chosco, tenemos también el compango, la morcilla, el chorizo, el lacón, la panceta, todo traído de Asturias. Sí, sí. Y luego ya nos metemos todo lo que es en conservas. En conservas, dulces, sí. En las conservas, ¿qué destacarías tú, por ejemplo? En las conservas. Aquí lo primero que me viene es la cebolla rellena, típico asturiano. Hombre, las anchoas, están las de telva, de lastres, y las de anchoas azas, que también son de lastres un poquito más arriba, de yuces, hacen una anchoa muy buena en su punto de sal, de aceite, sin una espina, las quitan con pinza, una a una. Una obra de arte, vamos, artesanal totalmente. Después las conservas del gaitero, callos, manitas de cerdo, y las de remo. Remo tenemos fabada, fabes con calamares, con almejas, las verdinas, con langostinos. El tema del bonito, que lo trabajan muy bien, tienen un bonito exquisito, sobre todo la lata de cristal. Bueno, pues vamos a irles diciendo a todos los espectadores que vamos a ir visitando pueblos de Asturias, y todas las referencias, vamos a estarlas comentando contigo, porque, bueno, pues es un punto de encuentro importantísimo. Este, como centro asturiano, que aunque tú no seas asturiano, estás mimetizado ya con él. Sí, 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 todos los veranos vamos para allá, todos los veranos. Aquí pueden ustedes venir a disfrutar un poco de todos los productos, a catarlos, y Fernando estaría encantado de... Encantadísimo de recibirles y de invitarles a un culín de sidra, hombre. Sí, señor. Pues ya sabemos que tenemos un punto de referencia de Asturias aquí, en Lucas de Tui, número... Número 9. Número 9, Lucas de Tui, número 9, al lado aquí de Gran Vía de San Marcos, en el centro de León. Pues del pueblo de Corao hemos subido casi un kilómetro, kilómetro y algo, y hemos llegado a esta iglesia, ermita, capilla, yo creo que es una iglesia que se llama Santa Eulalia de Abamia. Y nos han recomendado venir aquí porque aquí, en el siglo VIII, don Pelayo lo eligió como lugar para ser enterrado junto a su esposa. Y allá en el año 737, cuando falleció, pues fue donde le enterraron. Aquí estuvo sus restos hasta que Alfonso X el Sabio decidió en su reinado llevarse los restos de aquí a Covadonga. Pero aquí, lo que nos encontramos también es que a los pies de esta iglesia, Frasinelli, que fue uno de los arquitectos restauradores de Covadonga, pues también decidió que era un buen sitio para que reposaran sus restos. Estos restos que han estado exteriormente ubicados y que luego, hace no muchos años, pues se han introducido dentro de la iglesia y es donde reposan. Frasinelli ha sido un personaje muy interesante porque aquí vivió, en este pueblo, en Corao, y se han creado varias rutas que él utilizaba para dirigirse a Covadonga cuando hacía la restauración y, bueno, pues se están conociendo como rutas Frasinelli y, bueno, pues ha dejado una impronta dentro del recuerdo de todos los habitantes de estas tierras. Pues de la iglesia de Abamia bajamos otra vez al pueblo, a Corao. Corao es un pueblo pequeñito que está al lado de Cangas de Onís, pero, sin embargo, tiene dos bares, tiene tienda, ha tenido una fábrica de relojes. Los relojes de las antiguas estaciones de Febe salieron la mayoría de este pueblo, con lo cual, pues es digno de mención destacar todo esto. Y luego también aquí tiene su vivienda, bueno, lógicamente ya falleció, tenía su vivienda. Frasinelli. Frasinelli fue uno de los arquitectos de Covadonga. Frasinelli tiene mucha trascendencia en toda esta zona porque se han creado rutas en las que él utilizaba para los desplazamientos y las llaman así, rutas Frasinelli. Vamos a intentar que alguien nos lo explique. Estamos delante de los apartamentos turísticos El Castañeo. La verdad es que está precioso, con un jardín espectacular y con un montón de instalaciones que vamos a intentar enseñárselas a ustedes ahora mismo. Pues nos han dejado puestas las llaves. Víctor González y su esposa son los que regentan este establecimiento. Miren cómo está montado. Yo creo que está perfectamente en una vivienda y nunca mejor para disfrutar. Tenemos un salón, un comedor, tenemos una cocina completamente equipada con todos los electrodomésticos. Tenemos un televisor en el salón y en las habitaciones. Este concretamente tiene dos habitaciones dobles, con vistas a las dos terrazas que tenemos, con vistas a los picos de Europa, con vistas a un jardín espectacular. Pero no solamente los jardines que vemos aquí, los servicios que nos dan los apartamentos. Tenemos también piscina climatizada, jacuzzi, el parque infantil, tirolinas, camas elásticas y también nos dan servicio de barbacoa, de hamacas. Tenemos bicicletas sin coste alguno. Y bueno, vamos a ver más cosas que es mejor ver que no explicar. Pues aquí en este cenador se está fenomenal. Viendo además todo lo que es las instalaciones que habéis preparado en las instalaciones. Pero bueno, estamos antes de nada con Víctor González y Elena, su mujer, que son el alma de esta casa, ¿verdad? Sí. Bueno, oye, me estabas comentando, ¿cuántos apartamentos tenéis aquí? Tenemos nueve apartamentos. Cinco que están divididos, de plazas y demás. Tenemos cuatro apartamentos de cuatro personas y luego tenemos cinco estudios de dos personas cada uno. Yo los he estado mirando antes de empezar la conversación con Víctor y yo veo que tenéis cocina completamente equipada. Tenéis todos los servicios y los apartamentos grandes tienen televisión en el salón, televisión en las habitaciones. O sea, aquí vienes a disfrutar. A disfrutar, a descansar. Como si estuvieras en casa porque está súper cómodo eso. Sí, sí, tienes todo, todo desde sábanas, toallas, mantas, están totalmente equipados. Y luego con todos los cacharros de la cocina para poder hacer, el que quiera ir de restaurante va y el que no, pues aquí hace su vida. Exactamente. Aquí puedes cocinar en los apartamentos o si quieres tienes los bares aquí en el mismo pueblo, tienes la tienda. Tienes todos los servicios, parece que es un pueblo pequeño, sin embargo lo tenéis todo. Exactamente, además está muy bien ubicado, estamos a 5 kilómetros de Canga y Donís, en dirección aquí al santuario de Covadonga, que está aquí a 8 kilómetros. Sí, sí, las playas muy cerquita también. El río de Sella lo tienes a 20 minutos, las playas de arriba es ella. Sí, sí. Y luego pues que estamos en la ladera, vamos en los bajos de Picos de Europa, el que quiera senderismo, escalada, tenemos todo lo que es el turismo. Exactamente, incluso hasta la ruta Frasinelli, el que desee subir caminando a los lagos de Covadonga, tiene una buena ruta para hacer desde aquí, desde el mismo pueblo. Aparte tiene mucha senda fluvial también para hacer, todas las orillas del río, tanto de Sella como el que pasa por aquí, por el pueblo que es el río Oueña. Y tienes también la iglesia de Abamia, también para visitar, un pequeño paseo. Venimos ahora de allí y la verdad es que nos ha sorprendido un poquito la historia esa de Don Pelayo y demás. Es interesante, sí, señor. Sí, la verdad que es un pueblo con mucha historia. Oye, lo que también tenemos que decirles a ustedes, que aparte de todo lo que nos ofrece Víctor, el que no quiera moverse de aquí, porque tenemos a cinco kilómetros todo el mogollo, todo el movimiento de gente, pero el que no quiera jaleo se queda aquí con todos los servicios que estés dando aquí. Ahí enfrente de nosotros tenemos una piscina cubierta, a su lado unos jacuzzis, aquí tenemos jardín para dar y tomar, barbacoas, tenemos, ¿qué más servicios tenemos? Aquí me has dado antes una lista de imágenes. Para los críos, pues eso, tenéis la tirolina, tenéis la cama elástica, hay bicicletas que son gratuitas. Claro, claro, que las tenemos aquí, unas bicicletas, y bicicletas de niño que las tienes en fecha recepción. Exactamente, luego hay para jugar al badminton, para jugar al fútbol, hay columbios, es para entrar y tener a los críos, para poder tomar un café tranquilamente aquí, con los críos jugando. Oye, con un montón de hamacas, yo creo que aquí más no podemos pedir, tenemos todo, absolutamente todo para pasar unos días. Los apartamentos, ¿cómo se pueden contratar? ¿Por semanas, por días, por cómo es? Lo tenemos por días, el mínimo son dos días, quitando lo que es julio y agosto, que el mínimo son siete días, y los otros esos son el mínimo, el mínimo dos días. Que nada, solamente invitarles, invitarles porque yo la verdad que aquí se viene a disfrutar, yo por lo menos estoy disfrutando de eso que estoy trabajando. Víctor, saluda a Elena, que se nos ha escapado, un minuto, se ha una vista a Pablo con la cabra, he dicho, chico, yo me voy. Me voy a empezar por ir preparando, que eso. Es lógico, hay que estar trabajando. Y nada, seguiremos viéndote, Víctor, muchas gracias por todo. Encantado. Hoy en Parafarmacia Barrio os vamos a hablar de una marca muy conocida, su avinés. Lleva más de 30 años trabajando con chupetes, biberones, complementos para nuestros peques de la casa. Como podéis ver, tienen varios tipos de colores, diseños, unos más originales, más premium. También hacen termómetros, tijeras, esponjas, vasitos de aprendizaje. También tienen sonajeros muy monos. Y este año han hecho una novedad, que es un biberón en el que la tetina es lo más parecido a lo de la madre. Y aparte tiene una bolsa anticólico. Totalmente natural, como podéis ver, silicona, para que los más pequeños no tengan confusión. Luego tienen productos como sus colonias, que son muy famosas, tienen un olor muy agradable. También tienen termos, peines. Y bueno, durante estas dos semanas vamos a hacer una oferta en todos sus productos de cosmética. Loción, gel, la primera crema de facial, que tiene aloe vera, un cacao, en el cual han dado un premio este año, crema para el culete. Y siempre es una marca que tiene promociones muy originales. Tienes la crema antiestrías, con el regalo de otra más pequeñita. Los discos absorbentes, con un precio especial. También tienen packs de dos biberones con diseños muy originales. Y bueno, durante estas dos semanas hará el 50% en cosmética, la segunda unidad. Y otra opción que tenemos, que tiene laboratorio, que hace chupetes y cadenitas personalizadas con los nombres de nuestros niños. Y desde aquí, desde Para Farmacia Barrio, estaremos encantados de informarles de todas estas promociones y todo lo relacionado con esta gran marca, Suabinés. Bueno, pues así es como empieza la planificación de una ruta de turismo activo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pues sí, es un poco dedicarnos al entorno de Picos de Europa y que la gente pueda visitar lo que es el interior de Picos de Europa. ¿Qué hacemos? Pues un poco la interpretación, usando los vehículos que tenemos. Y a través de pistas de uso restringido, pues les vamos enseñando un poco a la gente lo que es el interior del parque. ¿Qué tipo de flora, fauna y un poco las costumbres de los pueblos que coloban lo que son Picos de Europa? León, Cantabria y Asturias. Muy bien. Bueno, pues estamos con Antonio Huerga. Antonio Huerga es el responsable de la empresa Rutas 4x4 en Picos. Este hombre, que lleva ya 10 años con esta empresa, empezaste tú primero como taxista. Como taxista tú andabas por toda la zona del Cares y demás y la gente te pedía un poco más y un poco más, pero claro, el taxi da lo que da de limitación. Y dices, esto hay que avanzar, esto hay que pedir, porque la gente te decía, oye, vamos a hacer la ruta del Cares, oye, vamos a ver avistamientos de animales, vamos a meternos, y eso como taxista no se puede, ¿verdad? Está muy restringido. No podíamos, estamos muy restringidos, sobre todo, pues en la forma de tratar al cliente, de cobrar al cliente, teníamos que hacer un servicio completo, con lo cual se nos disparaban los precios, y no cubríamos esa demanda, que era poner en contacto unos señores con los otros. Pues solamente nos lo permitía, a través de turismo activo, y después ir poco a poco profesionalizándonos, a través de los guías de montaña, pues hacer una interpretación de nuestro entorno, que se conocen partes, pero digamos lo que es el global de Picos de Europa no. Claro, vivirlo y palparlo. Exacto. ¿Qué es lo que vosotros conseguís con tu empresa, con rutas 4x4 en Picos? Bueno, pues así, como estamos ahora, es como empieza una planificación. Los vehículos preparados, Antonio al frente, con unos planos, y hablando un poquito para, bueno, pues ver las características del cliente, es decir, cómo son el grupo. Desde dos personas o tres, hasta 60 de plazas máximas, y tú te sientas con ellos y dices, bueno, vamos a ver qué características, edad, estado físico, no sé qué, porque cada uno tenemos una forma física, y en unas ocasiones requiere esfuerzo, y en otras, pues tomárselo con más cargo. Más o menos es así como funciona. Sí, sí. Tenemos que ser un poco, guiar un poco al cliente hacia la actividad que puede hacer, y no meterlos en lugares donde después nos ocasionaría problemas de seguridad. Digamos, hacer una visita al entorno de Picos con la máxima seguridad posible. Estupendo, estupendo. Bueno, pues ahora hemos pasado la primera fase, hemos pasado la fase de preparación del viaje. A continuación nos vamos al coche y nos acompaña, en este caso nos has dicho Costa, que es una de las personas que son guías de montaña. Exactamente. Una persona ya preparada, formada, y ya sabiendo todo lo que hay que transmitir al cliente. Vamos al coche y a hablar con él un ratito. Venga, vamos allá. Bueno, pues ya estamos aquí con Costa. Costa, habíamos comentado, tú eres guía de montaña. Sí, guía de montaña de titulado. Estupendo. Cuando la gente entra aquí en tu vehículo, ya viene un poquito con la idea prefijada de a qué se va a meter, ¿no? Una ruta cortita, una ruta de andar luego también, más o menos, tú les planificas y les vas comentando por el camino. Sí, vamos asesorándolos. Eso es. Por el camino ya los vamos asesorando, vamos hablando desde el entorno por el que nos movemos, y os hablamos tanto de flora como de fauna, paisaje montañístico, y lo que comentes tú. Vamos explicándoos un poco el entorno todo. Y orientándolos siempre en el senderismo. Cuando vas al senderismo los asesoramos. A ver, a la gente vas captando con las primeras palabras cómo se mueven. Sí, sí. Si te están engañando, si no, y luego nada, viéndolos cómo te vienen equipados, ya los vas asesorando un poco, los vas avisando de los peligros y de las zonas buenas, que fotografiar, que ver, y cualquier duda, y os lo resolvemos. O hacemos lo posible por resolverlo. Claro, les vas viendo con la cámara y dices, no, espera, vamos a parar ahí en una zona que ya está, lo hemos localizado, que es el sitio idóneo. Eso suele pasar muchas veces, que los ves ya en el coche y que quieren sacar fotos, espérate un poco, que te vamos a parar en un sitio y que vas a tener una foto muy buena. Acaba la jornada, os despedís, y luego posteriormente te envían alguna foto, alguna cosa. Sí, eso a la página de la empresa. Los dejamos, nosotros ahí no tenemos problemas, cuelgan fotos, cuelgan comentarios, muy gratificante. Suele marchar la gente muy contenta. Era lo que te iba a decir, que luego al final de la jornada llegarás a casa y dirás, oye, qué día más bueno, he conocido gente tan atípica para una zona de montaña y que te ha sorprendido. Sí, es que te llena, porque te toca gente que, a ver, es de pueblo, España es muy grande, viene de todos los sitios, y otra gente que es de ciudad, y nada, acabas haciendo una piña en todo. La gente acaba disfrutando, acaban disfrutando la actividad, bien sea aquí en Lagos de Coadonga, o en la ruta del Cares, en lo que hay en el entorno de Picos, por donde nos movemos, la gente acaba a encantar. Lleva un buen recuerdo. Estupendo, bueno, pues nada, oye, yo si ahora te dijera, para un día un poco húmedo como el de hoy, cuál sería la ruta más aconsejable. Hombre, soy el problema que tenemos, tenemos bastante niebla arriba, entonces cuando hacemos una ruta, de las que tenemos aquí, de todas las que tenemos, te voy a buscar siempre el sitio, también para que puedas fotografiar, y para explicarte bien, ya que no vamos a ver las cumbres altas, por lo menos lo que ellos los vayas, poder explícate vayas. Claro. O sea que esté como esté el día, que lleves también la jornada bien completa. No te adaptas. Bueno, pues eso es lo que tenemos que buscar siempre, una empresa tipo a esta, es decir, rutas 4x4 por picos, en la que nos va a orientar la mejor ruta para nuestra característica física, o para el día en el que estamos. Hoy es un día un poco nublado, pues una ruta. Mañana es un día luminoso, otra diferente, tenemos muchas ocasiones. Vamos jugando con el tiempo. Estupendo. Costa, muchísimas gracias. A vosotros. Antonio, esto ha sido un placer, y arranca que nos vamos a donde sea, pero vamos a disfrutar. Estamos en Mestas de Con. Por aquí nos vamos a Cangas de Onís, porque estamos en el Consejo de Cangas, y estamos a la entrada del hotel El Corro de San Pumés. Vamos a conocerlo. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias. Aquí venimos con la televisión de León a conocer un poquito El Corro de San Pumés. Muy bien. Tenemos ahí un patio magnífico, y yo creo que es un buen sitio para que nos presentes todo este establecimiento. Perfecto, pues está hecho. Perfecto. Evan está al frente de este hotel desde hace ya un par de años, ¿no? Más o menos nos has comentado. Sí, efectivamente. Ya era un hotel antes, y yo llevo un par de años que he cogido el negocio y estoy reformándolo. Reformándolo, que está precioso, porque la verdad es que estamos en un patio que, por cierto, Corro San Pumés, ¿qué significa? Porque es como se llama el hotel, pero algún significado tiene. Efectivamente, pues le cambiamos el nombre, le pusimos Corro, viene de Corrala, que es este patio interior, que es bastante extraño de ver en Asturias, no hay demasiados, y San Pumés es el santo del pueblo. Del pueblo. Este corro, este patio, esta corrala, sirve para distribuir la entrada a las habitaciones. Efectivamente, sí. Aquí tenéis en este momento 12 habitaciones, 12 habitaciones que la mayoría son dobles y luego un par de ellas triples. Esto está concebido como un hotel de dos estrellas en el que nos encontramos con todos los servicios que demanda el cliente, que es el tener una televisión, el tener un baño en todas las habitaciones, el wifi imprescindible, porque ahora si no hay wifi nos vamos. La gente se va, sí. Y no hace falta nada más, porque aquí el disfrutar es venir a descansar y salir a disfrutar de lo que es Asturias, de lo que es esta zona. Sí, en un destino turístico tan importante como este, yo creo que el principal cometido de un hotel es facilitar y echar una mano a la hora de conocer la zona. Eso es lo que intentamos hacer. Vosotros estáis situados en plena carretera, pero tenéis enfrente un aparcamiento excelente, con lo cual no hay ningún tipo de problema. Aquí la zona de Cangas Donis está basada mucho en el turismo activo. Yo supongo que los clientes en un porcentaje muy elevado vienen en disposición de hacer senderismo, de hacer montañismo y demás. Tú les orientas, tú les dices un poquito sendarrutas o empresas que se dedican a ellos. Sí, sin duda. Es una parte de las partes más importantes de mi trabajo. Es guiar al cliente que viene con un par de ideas y guiarle también teniendo en cuenta el contexto, el tiempo que haga, lo que sea, para que pueda aprovechar la estancia lo máximo posible. Si está bueno, pues igual quiere bajar el río Sella o si no, igual quiere hacer determinadas rutas por los picos de Europa. Entonces yo tengo que ver qué tipo de ruta le puede venir mejor o sí, o hacer algo como 4x4, rutas en 4x4, etc. Todo el resto del hotel, todo el montaje del hotel es secundario con respecto a poder establecer una relación de confianza en la que el cliente tiene que saber que está en buenas manos a la hora de ir a ver esto o ir a comer aquí o ir a visitar lo otro. Y parándonos un poquito en ese que eres volver, ¿están volviendo tus clientes? Sí, 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 se repiten mucho y bueno, todavía no tengo, como llevo un par de años, no tengo mucho contexto para poder decir, pero la gente suele irse encantada y suele volver, entonces yo pues me siento orgulloso de poder decir que sí, que tengo una clientela bastante cariñosa y habitual. Es un buen síntoma el saber que un cliente marcha y al poco tiempo vuelve otra vez y dices... Sí, da muchísimo gusto. ¿Cómo se siente uno de... Sí, es genial. Oye, estamos viendo las habitaciones, estamos viendo que son habitaciones con cama doble, con cama sencilla, pero también hay unas abordilladas preciosas que tienen una vista estupenda y tienen unos muebles muy especiales. Explícaros un poquitín, ¿de dónde han salido esos muebles tan...? Pues nada, yo... A mí me gusta mucho, aparte de la decoración y las plantas, pues me gusta mucho reformar y rehabilitar muebles antiguos y bueno, pues siempre dándoles siempre una vuelta de rosca y haciéndolo medio moderno, medio antiguo, pues coger cosas antiguas y poder darles una segunda vida y intentar de esa manera que tenga un carácter un poco especial el sitio. A mí me ha llamado la atención un par de muebles que te he visto porque me recuerdan a cosas de atrás mías que la verdad es que me ha satisfecho mucho porque me he encontrado súper cómodo y súper cómodo se pueden encontrar ustedes porque este es un sitio de los que se vuelve, no se viene, se viene pero se vuelve. Bueno, eso espero. Evan, enhorabuena por todo esto que tienes aquí y enhorabuena porque yo sé que muchos van a venir a verte y van a venir a verte más de una vez. Bueno, esperemos. Gracias. Pues en esta calle de Cangas de Onís, semipeatonal, es donde se celebra todos los fines de semana el mercado tradicional y bueno, pues yo creo que aquí se está muy bien, por lo tanto vamos a continuar una semana más. La próxima semana a las nueve y media del domingo nos vemos otra vez en Cangas de Onís. Estamos en Cangas de Onís y este es el puente romano que preside la entrada a Cangas de Onís. ¿Por qué tienen que venir a Cangas de Onís? La gente debe venir al Consejo de Cangas de Onís por diversos motivos, por diversas cosas. A ver, entre ellas la ciudad de Cangas de Onís la tenemos enclavada en Asturias, en Oriente de Asturias, en una zona privilegiada, estamos a los pies de pico de Europa, a 20 kilómetros de la costa asturiana, de las mejores playas del norte de España y luego Cangas de Onís tenemos de todo. Tenemos unas actividades deportivas, el turismo y el deporte aquí están muy unidos, tenemos en la ciudad de Cangas de Onís tenemos un mercado dominical todos los domingos, los mejores quesos de Asturias, del norte de España, tenemos muchas más cosas que hacer en Cangas de Onís. Actividades también de típico de turismo deportivo, donde podemos venir a hacer cualquier actividad deportiva, se practica de atletismo, carreras de montaña, y fin de cosas. Luego tenemos también actividades en el río, el descenso del Sella, porque tenemos el río Sella también, donde tenemos algo muy importante también, que atrae a mucha gente a Cangas de Onís, es el tema de la pesca, el tema del salmón. Vamos a que nos acompañen los espectadores y vamos a conocer un poquito más Cangas de Onís, el día a día de Cangas de Onís. Cangas de Onís Cangas de Onís Cangas de Onís